El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El parque ha sido el área de donde nos reuníamos los niños a jugar, salir con los abuelos a comernos un helado. El parque es aquel lugar en el que aparecen muchos árboles, puentes de agua, jardines. La Plaza Parque es algo así como esta. Para transformarlo en Plaza Parque es porque necesitaban de este lugar tan grande para convocar y para reunir a las manifestaciones políticas y para los espectáculos propios. La Plaza Parque es el área de la Fiesta del Pueblo. La Plaza Parque es el área de la Fiesta del Pueblo. Los parques de pueblo concentran la identidad cultural y tradicional de las poblaciones. A través de las fachadas de sus edificaciones, sus personajes e historias cotidianas, se narra la memoria social y cultural de los municipios que componen el paisaje cultural cafetero. El pueblo de nosotros, con Salento, tiene fundados 175 años y básicamente de la edad que yo me acuerdo, la plaza siempre ha tenido los willys, los cuatro o cinco carritos que hacían el transporte a Armenia, la iglesia, la policía, ha tenido áreas de comercio y ha tenido la administración pública y el epicentro donde se sientan prácticamente a compartir las personas. Hace muchísimos años en los alrededor del parque, los sitios del poder que estaban eran solo la iglesia, quizá la alcaldía, que también funcionó en una casa tradicional de pueblo, y también la mayor cantidad de personas de estratos altos, más altos, vivían alrededor de los parques, porque eran la gente con más poder, que estaban cercanos al sacerdote, al alcalde, al inspector de policía, incluso al director de las cárceles. Luego con esa carrera del modernismo de la arquitectura, hubo una transformación para mí demasiado abrupta, abrupta, que condujo a que, por ejemplo, cuando yo era niño, estudiaba en Bogotá, y luego mi juventud venía a Calarca, escuchaban las que muchas personas que decían, este pueblo cómo ha progresado, ya tumbaron todos los ranchos viejos. Si ustedes se paran en un parque como este, observarán que las construcciones que hay alrededor del mismo, y que han llegado a irrumpir con toda la arquitectura tradicional, son los centros de poder en principio. La alcaldía, la iglesia también se transformó, el consejo, los centros financieros, y otra gran cantidad de personas que asumieron que el poder se notaba sobre la base de la verticalidad de la vivienda, expuesta normalmente en edificios de apartamentos que aparecen como cabones alrededor del parque. Como una ideología del modernismo, la arquitectura demasiado acelerada, hubo un cambio bastante abrupto de los parques. Los parques de los pueblos, si ustedes ven, aquí transita una vida cotidiana, unos lenguajes muy distintos del parque. Si ustedes ven los lenguajes, tienen que ver con los vestidos, los gestos. Usted en una plaza siempre se va a encontrar con el fundador y con Bolívar. También necesitamos un arriero. Creo, y por la experiencia que tengo en el pueblo, considero que el ecosistema del entorno es un ecosistema muy particular. Y esto hace que el pueblo haya cambiado en un 200% desde mi nacimiento hasta la época en que yo vivo, actualmente con mi negocio. Ecología, la bondad de la gente, nosotros tenemos con unas especialidades de amabilidad, atención y el empuje de nosotros, los descendientes de los paisas, que siempre hemos sido los berracos. Los parques de los pueblos son escenarios públicos que concentran diversas actividades de la vida social y económica de las poblaciones, recopilando así infinidad de situaciones cotidianas que desde lo más íntimo hasta lo ceremonial y colectivo, relatan la memoria de sus habitantes. Un problema muy grave que afrontan los parques de los pueblos es que cada alcalde, cada gobernante quiere llegar a hacer obras de la manera como él quiera hacerlo. Eso me parece una cosa gravísima sin contar con la gente. Un ejemplo que lo vi en Marsella es que el parque de ese pueblo es una organización de jóvenes ingenieros, arquitectos, que acuden a los muchachos de los colegios para que hagan encuestas, entrevistas y le preguntan a la gente qué quiere el parque, cómo lo percibe, qué quiere cambiar. Pero en la actualidad los parques se han convertido en el barrio del Quindío. Casi todos en lugares para hacer grandes obras, casi siempre acusadas de corrupción y el manejo de los dineros públicos que hay alrededor de los parques. El pueblo en este momento, pues, con el vuelco que hemos tenido, hemos vivido unos cambios para los cuales nosotros, no estamos ni generacional ni administrativamente, estamos como con esa visión de lo que a futuro podría darse en este entorno. En estos municipios están dando un vuelco del 2000% y nosotros no tenemos como esa visión y ese futuro de qué es lo que está pasando en el entorno. Esto conlleva, o sea, la problemática que estamos viviendo porque se nos convirtió en problemática social ya para el pueblo. Esto conlleva a que nosotros, el multiculturalismo que ha entrado a este pueblo y a este no solo, Finlandia también tenemos este otro problema. Nos han desplazado porque nosotros, como fundadores y como tratadores de conservar la cultura, no hemos sido capaces o no seremos capaces de competir con el dólar y euro que están entrando a estos pueblos y nos están desplazando. En el momento los raizales somos muy poquitos, yo le pongo un 25, un 30% máximo. Y a futuro seguiremos siendo desplazados por este multiculturalismo y este desarrollo que no sé si será desarrollo o será que será, pero sí lo estamos viviendo. Los parques de pueblos son lugares vivos en los que se manifiestan los matices de la sociedad que compone el paisaje cultural cafetero. Allí se viven sus transformaciones y se reflejan sus nuevas y tradicionales prácticas culturales. Estamos en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, que hace parte del proyecto de renovación urbana Ciudad Victoria de Pereira. Este es un proyecto que fue un sueño de la ciudad desde sus primeras etapas de planificación, hizo parte de varios planes de desarrollo. Sin embargo, por diferentes razones, en algunos casos por el enfoque que tenía en los planes, de pronto muy concentrado solamente en la parte física y también por falta de instrumentos normativos para poderlos hacer viable, solamente se pudo convertir en una realidad entre el año 2001 y 2003 en el marco del plan de desarrollo Pereira Misión de Todos. El nombre de Ciudad Victoria es en honor al primer nombre que tuvo nuestra plaza principal, que es la Plaza de Bolívar, antes Plaza de la Victoria, se retoma ese nombre significando punto de encuentro, el punto de las tradiciones, el punto de las aglomeraciones, ya para una ciudad en un nuevo siglo que requería unos espacios mucho más amplios. Con un espacio público que la administración se compromete a sacar adelante y con un muy buen diseño urbano, empieza a despertar el interés de los inversionistas privados, como Almacenes Éxito, que tomó las manzanas más deterioradas, eran las manzanas donde teníamos la mayor concentración de ollas y expendios de drogas, el centro comercial Victoria Plaza, el primero, un centro que además tiene la virtud de ser un centro multiestrato. Y uno de los aportes más importantes, que también muestra parte de la filosofía de lo que debe ser una nueva ciudad, y es haber logrado la construcción de un gran centro cultural para Pereira, que le da esa marca y esa mirada de lo que debe ser una ciudad que valore la cultura. Al estar en contacto con la plaza se convierte hoy en el principal referente y en el principal punto de encuentro que tienen los freiranos y quienes llegan a visitarnos aquí en el Paisaje Cultural Cafetero. Los núcleos de las ciudades crecen y se transforman. En Pereira, la plaza cívica Ciudad Victoria es ejemplo de recuperación del espacio público. De igual manera, en Manizales, el Circo Teatro Pandora transforma los parques en escenarios vivos y creativos. Bueno, nos encontramos en Manizales, Caldas, Colombia, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo ahora es interviniendo el parque de una manera más espectáculo, más de espectáculo. Si el parque está solo y nosotros venimos y intervenimos, quizá la gente que vaya pasando se va a poner a mirar, así sea un segundo. No estoy diciendo que vengan y se sienten y vean todo el ensayo o toda la presentación que nosotros hagamos, sino que pasa la gente. Igual para nosotros también es como una especie de ensayo, ¿cierto? Con público. Bueno, nosotros somos Pandora Circo Teatro, que es un grupo de circo y teatro. A parte de esto, Pandora Producciones es la empresa que nosotros tenemos. Hacemos producciones de eventos, de circo, obviamente, aunque también tenemos logística, manejamos BTL, obviamente, con las artes performáticas, ¿cierto? Nosotros realmente somos un grupo de jóvenes que queremos ocupar nuestro tiempo libre, que ya no es tan libre porque todos tienen ocupaciones, todos estudian, trabajan, entonces le sacamos como el ratico al arte y a vivir de una manera diferente, a ver la vida de una manera diferente, cómo es el arte, algo tan bonito. Pandora Circo Teatro es un grupo de teatro con énfasis en circo, más que todo. O sea, el puerto de nosotros es el circo, llevamos más o menos seis años como grupo, como compañía de circo teatro. Bueno, yo soy el fundador, con otro compañero que ya no nos acompaña por múltiples razones, ¿cierto? Y nosotros lo que básicamente hacemos es trabajar toda la acrobacia, los malabares, y por medio de estos, pues nos gusta no solo estar en el sitio donde entrenamos como, bueno, es una sala de teatro y vamos a entrenar, sino que nos gusta a veces también irnos por un parque, estar los domingos en el bosque popular, hoy, por ejemplo, estar en este parque de paletas, deermo, porque eso nos genera a nosotros situaciones de investigación para nosotros poder llegar a hacer una obra de teatro y circo. El universo social de una plaza de pueblo tradicionalmente se construye en la presencia de su edificio municipal, la iglesia, sus héroes, los comerciantes, sus personajes populares y sus relatos. Hoy, estos escenarios se transforman para dialogar con la modernidad y aprovechar la diversidad cultural de la región cafetera. El paisaje urbano se fusiona con las naturalezas del entorno cafetero, su gente y sus dinámicas diarias. ¿Cómo no continuar resaltando los valores patrimoniales de los parques de pueblo para impulsar sus valores sociales, artísticos y económicos de las poblaciones en el paisaje cultural cafetero? Definitivamente la mejor forma de hacer el nuevo urbanismo es generando espacios públicos. Este, además, debajo en esta plaza, tiene 498 parqueaderos que ayudan a que los carros que lleguen a la ciudad, se espera que se queden en esta parte de la zona de la periferia para que el resto de la ciudad camine, como estamos viendo en esta plaza, donde las personas caminan, se encuentran y donde además podemos, en los momentos especiales de los festivales, ofrecer una plataforma interesante para que a Pereira lleguen una cantidad de eventos de toda la naturaleza. Aquí vemos, en este nuevo espacio público, una gran cantidad de gente joven. Se mantiene la tradición de nuestros parques, como la Plaza Bolívar, el Parque de la Libertad, el lago, donde la gente iba a recorrer el lago con sus parejas. Aquí lo que vemos cuando tenemos los eventos es una gran cantidad de gente joven que llega, llegan a practicar deportes, los nuevos deportes, aprovechando los muros, los niños también montando en bicicleta los fines de semana. Esta es la zona verde del Parque Lineal Egollá, que parte desde la calle 14 y que llega en esta primera etapa a la calle 18. La idea es que la ciudad la continúe hasta la calle 27. Es muy interesante que en estos nuevos procesos de renovación urbana se logren mantener los espacios verdes, se mantenga la vegetación, como vemos en estas palmas, que veamos toda la integración de la parte verde con la parte que hoy estamos construyendo. Pienso que debe haber un compromiso ciudadano muy importante para preservar y mantener los parques de los pueblos como un elemento fundamental de la estética del paisaje cultural cafetero. En este caso la participación ciudadana es fundamental. En la actualidad, la mayor parte de construcciones que hacen, la gente no cuentan con la gente, no cuentan con desplazamientos para personas discapacitadas, para personas de la tercera edad. Y eso me parece muy importante, hay que tenerse en cuenta las tradiciones orales, ellos como consiguen el parque en la época en que ellos estaban aquí. No es un retorno romántico a lo tradicional, sino cómo se puede hacer una función muy importante entre lo tradicional y lo moderno, que es lo que ustedes ven muy bien, por ejemplo, en estéticas postmodernas de los parques como de Finlandia, Salento o Pijao. Hay un concepto muy interesante de Henry Leffert, un sociólogo francés, y también Marogé, de la gran importancia de mantener el texto social. Los textos son los espacios, la topografía social, que debe conducir a que las personas tengan una vida cotidiana en ese espacio. Luego de la vida cotidiana en ese espacio aparece un lenguaje sobre ese espacio. Eso es lo que hace que haya una rica vida de pueblo, una rica vida de barrio, por ejemplo. Un barrio que no tenga textos sociales, un barrio que está condenado de manera directa también a la agresión y a la violencia. Yo le agradecería de pronto a las futuras generaciones y a las futuras administraciones que nos empoderáramos más del parque y tratáramos de volver a conservar un poquito sobre todo el entorno de espacio público en general y los jardines. Y en sí, como ha sido la plaza principal, tratarla de conservar con tecnologías, pero en la misma forma que se ha venido conservando durante estos 58 años de mi vida y a futuro que se conserve así. Pereira mantiene viva una tradición con sus nuevos espacios públicos y es la tradición que tenemos los pereiranos de estar permanentemente en contacto con otros y encontrándonos en los espacios públicos. Además de que Pereira ha sido una ciudad en donde permanentemente se hacen manifestaciones, se hacen concentraciones, se hacen conciertos, se hacen eventos culturales y ya nuestras plazas tradicionales de pequeño formato se habían quedado cortas frente a la demanda de una ciudadanía que iba creciendo y que demandaba mayores espacios. Entonces, parte de la gran virtud de todo este espacio, de esta zona, es volverse y convertirse en el nuevo punto de encuentro y en el nuevo referente de esas nuevas manifestaciones culturales y ciudadanas. Los invito a que no se encierren en sus casas a ver novelas y tampoco un parque tiene que estar acompañado de una cancha para yo salir a jugar. Tengo mil cosas para jugar y sobre todo lo más importante realmente para uno divertirse en su vida es sacar el niño que lleva adentro, siempre, siempre. No madurar y estar gruñón, sino que sacar el niño que llevas dentro y en el parque lo podemos hacer. Los invito también, muchachos, a que no solo lleguen a un parque a hacer cosas que ustedes sepan, sino también pueden llegar a aprender. Vienen a este parque y nos encuentran a nosotros y si nos dicen, hey, enséñame, obviamente vamos a enseñarles. ¡Gracias! 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 El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¡Suscríbete al canal!